¿Ya? No hagas publicidad. No, no, pero tú la vas a cantar, yo solo te voy a presentar. Sí, ¿no? ¿Está listo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlito, estamos aquí con la familia de Casa Restauración. ¿Cómo están? Tenemos el privilegio de tener a Julito. Hoy nos va a cantar la canción sobrenatural de Marcos Quint. Vamos un grito de jubilo y una ofrenda de aplausos para Dios por la vida de Julito. Grábeme ahí, pues, porque... Ok, vamos, pues, dale, pues. Vamos a ver si se me queda todavía sin mi acuerdo. Si no, no te casas este año. Ja, ja, ja. Sobrenatural Eres docinidad Sobrenatural Sobrenatural Vamos cantando Sobrenatural 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 Sobrenatural